Hola a todos, les comento que en uno de mis trabajos que tuve en estos días, tenía que usar este tipo de llaves, y cada vez que necesitaba de una medida en particular, me era bastante difícil identificarlas, y sentía personalmente que perdía un tiempo precioso, escogiendo uno a uno hasta tomar la medida correcta. No sé si les ha pasado esto, pero eso es lo que me pasaba hasta ahora. Luego de eso me puse a pensar de cómo hacer para poder identificar más fácilmente, claro está, sin ver los números o medidas impresas en ellas. Se me ocurrió colocarle unos colores, pero ¿qué colores? Tendría que estandarizar unos colores para cada medida. Bueno, pues en eso se me ocurrió usar el mismo código de colores que se usa en electrónica, para dar valor a unas resistencias, y como ya lo tenía memorizado esos colores, me resultaron más fáciles adaptarlos a mis llaves, ya que ese código, ya que ese código cuenta con los 10 colores que corresponden a los 10 números que usamos. Aquí tenemos, por ejemplo, esta tabla donde podemos ver los colores y sus correspondientes valores de cada una. Acá tenemos el color negro es el 0, el color café o marrón es el 1, el 2 es el rojo, el 3 es naranja, el 4 amarillo, el 5 verde, el 6 azul, el 7 violeta, el 8 gris y el 9 blanco. Bien, entonces, para obtener estos colores, ustedes lo pueden realizar con pinturas, o como lo vamos a hacer aquí con estas cintas. Aquí tenemos 6 colores, el rojo, negro, amarillo, blanco, verde y azul. Y para completar, nos estaría faltando el marrón, naranja, violeta y el color gris. Pero por aquí tengo estos, son vinilos. Sirven para realizar diseños en los carros. Me conseguí estos en uno de esos talleres y compré estos retazos y creo que con esto bastará. Estos son los 4 colores que nos faltan y aquí los tenemos. Este dorado lo vamos a usar como marrón. Nos servirá perfectamente. Aquí tenemos el gris, el violeta y el naranja. Con esto completamos nuestros 10 colores. Y, por ejemplo, acá tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ok. Ahora, para colocarle los colores, lo vamos a realizar en esta parte para cuando lo guardamos en su estuche, no se nos dañe. Bien. Aquí tenemos la llave de 7 milímetros. Le pondremos el color que le corresponde, que es el violeta. Cortamos una pequeña cinta como esta y lo vamos a pegar en esta parte de esta manera. Les recomiendo, si consiguen todos los colores en vinilo, lo hagan. Queda mejor. Bien. Aquí ya terminamos con esto. Y así nos va a quedar nuestra llave. Aquí tenemos la llave de 10 y lo vamos a colocar dos colores. O sea, el marrón que aquí tenemos y el negro. Bien. A esta cinta lo vamos a cortar por la mitad. Por aquí ya tenemos nuestro color que en este caso va a ser el marrón que ya lo tenemos cortado y lo vamos a pegar de esta manera. Este color nos va a representar el número 1 de acuerdo a la tabla que les mostré. ahora vamos a pegar este color. Lo hemos cortado así y ahora lo pegamos el cual representa el número 0 dando con eso el número 10. Ahora quiero mostrarles cómo hacer para el número 11 ya que el color café representa el número 1 tendremos que poner doble cinta y parecemos cortado una cinta el doble que la anterior de esta manera. Esto nos va a representar el número 11. Ahora lo pegamos por aquí y nuestra llave 11 queda listo. Perfecto. Ahora por aquí ya tenemos todas nuestras llaves con sus respectivos colores y vamos a ver lo fácil y rápido que es identificarlo. Aquí tenemos el número 7 que es el color violeta el 8 que es el gris el 9 que es el blanco el 10 el marrón con negro el 11 que es el marrón marrón el 12 marrón rojo el 13 el 14 el 15 16 17 y el 19 en este juego no viene la llave 18 muy bien esto lo ponemos por aquí ahora les quiero mostrar que también los puse a mis llaves T aquí tenemos el 10 por aquí tenemos el 8 que es el gris por aquí el 11 por aquí también tenemos el 12 por aquí también tenemos el 13 y el 14 les comento que ahora que lo estoy usando de esta manera es bastante fácil y rápido identificar cada medida también les digo que no es tan difícil memorizar estos 10 colores además les va a servir si algún día realicen algún trabajo de electrónica bien espero que los haya gustado y espero también que lo realicen porque les va a ser muy útil en sus trabajos y nos vemos en el siguiente proyecto en donde estaremos instalando de una forma no tradicional un estéreo en un trimóvil de pasajeros está bastante interesante hasta entonces y no 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 Gracias.